Por la blanda arena Que lamenta Su pequeña huella No fue de más Y un sendero solo De pena y silencio Llegó hasta el agua profunda Y un sendero solo De pena Pudas Llegó Hasta la espuma Sabe Dios que angustia Te acompañó Que dolores viejos Cachó tu voz Para recostarte Arrullada En el canto de las Caracolas Marginas La canción que canta En el fondo oscuro del mar La caracola Te vas al funcionar Con tu soledad Que poema nuevo te fuiste a buscar Ni una voz Ni una voz antigua De viento Y de sal Te requiebra el alma Y te está Llevando Y te vas Hacia allá Como en sueños Dormida Dormida Alfonsina Vestida Y te vas Y te vas Y te vas Y te vas A repagar Por caminos Por caminos de algas Y de coral Y los fluorescentes Caballos marinos Harán Una ronda a tu lado Y los habitantes del agua Van a ahogar Pronto a tu lado Bájame la lámpara Un poco más Déjame que duerma No brisa En paz Y si llama a él No le digas Que soy Dile que Alfonsina Se ha ido Y si llama a él No le digas Nunca que estoy Ni que me he ido Te vas Alfonsina Con tu soledad Que poemas viejos Viniste a buscar Y una voz antigua De viento Y de salte Te requiebra el alma Y te estás llevando Y te vas Y hacia allá Como en sueños Dormida Alfonsina Y te vas 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 De mar Amén